La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado en su visita a Alicante el trabajo del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra de Rabasa. La visita de la ministra se ha producido en un encuentro en el que ha recibido a los compañeros del legionario de 22 años, fallecido en octubre durante unas maniobras en el campo de Agost. En su puesta en valor del trabajo de los conocidos como boinas verdes, ha querido alabar la tranquilidad y seguridad que aportan a la ciudadanía en momentos como la guerra actual. Rendirles homenaje a todos ustedes y también rendir un especial homenaje a Neil. Quiero transmitirles que esta mañana he hablado con su madre, con Fanny, le dije que iba a venir aquí a estar con ustedes y me pidió que les transmitiera el agradecimiento a todos, el cariño de cómo se había sentido confortada y cómo se había sentido apoyada. Yo lo único que les puedo transmitir, se lo transmití ese día al general, el orgullo y la satisfacción que todos tenemos por su trabajo. Robles ha querido destacar la fortaleza de todos los integrantes del Mando de Operaciones Especiales y tras hablar con la madre del joven fallecido, ha agradecido a los compañeros el cariño que transmitieron a la familia en unos días tan difíciles. Gracias.